¿Qué piensa de lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz en la última década? Miren, pienso que es muy muy grave que se sancione a quienes se echan encima de los recursos públicos, que se sancione a quienes por cualquier razón que sea están atropellando la ley. ¿Es una posibilidad que usted encabece esta plataforma? Es decir, ¿puedo estar sentada frente a posible vuelta de candidatura a la presidencia de la actualidad? ¡Gracias! Ingeniero, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos a Onea para hacer luces ciudadanas. Estamos muy emocionados todos los aquí presentes y todos en las bases de la Onea de que tenemos la oportunidad de conversar con usted. A mí me da mucho gusto que estén aquí, a Onea, que estén luces ciudadanas y que podamos platicar. Gracias. Ingeniero, ¿cuál cree que sea la relación que hemos establecido los mexicanos con la corrupción? ¿Qué podemos hacer con la forma en que se ha penetrado en nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de vivir? La corrupción nos está afectando en todas las posibilidades de mejoramiento del país y de mejoramiento de la población. El desvío de recursos, el involucramiento de mucha gente en actividades delictivas, tanto gente que está en las esferas oficiales más altas como gente que se mueve también en las esferas empresariales más altas. Entonces, me parece que tenemos que empezar a combatir la corrupción de arriba para abajo. Esto es más grave arriba, es donde hay más desvíos, donde hay más descaro al final de cuentas, aunque no se vea tanto. Y así seguir hasta aquella que quizá nos moleste más, la pequeña mordida para hacer un trámite, una cuestión de tránsito, etc. Eso es indispensable que en este caso se empiece porque haya voluntad política para justamente poder llevar a la práctica medidas que corrijan cualquier situación indebida que pueda presentarse y se sancione sobre todo. Que se sancione a quienes se echan encima de los recursos públicos, que se sancione a quienes por cualquier razón que sea están atropellando la ley. ¿Qué lugar puede tener en esta posible transformación, en esta esperanza, la ciudadanía organizada, el empoderamiento ciudadano? ¿Cómo puede la ciudadanía ayudar a revertir este daño que lleva décadas ocurriéndole al país? Mire, sin duda organizándose, sin duda uniéndose en torno a propósitos, a propuestas, a objetivos comunes. Esto es, si hay un objetivo común de combatir la corrupción, pues tenemos que buscar que personas, que organizaciones, que colectivos se pongan de acuerdo en cómo hacerlo y puedan en su momento presionar, demandar a las autoridades para que actúen en forma distinta a como lo han venido haciendo. Lo más efectivo son los procedimientos democráticos, la forma pacífica de actuar, pero actuando con toda energía, actuando con toda fuerza y tratando en este caso de ser más, más los que estén del lado bueno. Y muy importante que los que estén del lado bueno se estén organizando para alcanzar los fines que se propongan alcanzar. A veces da la impresión de que los malos son mejor organizados, que se paran más temprano, se bañan, se arreglan y salen a delinquir. Y los buenos nos rascamos la panza, le pensamos más, le damos vueltas, nos peleamos entre nosotros. Dice usted en su texto la irritación social y hay un descreimiento evidente hacia las autoridades, al gobierno, pero también hacia los partidos. La izquierda parece siempre estar mal organizada o ser orgullosa o ser rencorosa o peleonera. Quizá la respuesta ya no esté en los partidos, ingeniero. ¿Es posible? Yo creo que está en la gente. La respuesta tiene que estar en la gente que se organice para alcanzar cualquier objetivo que se proponga. Que la gente exija a sus propias organizaciones. Trátese de organizaciones partidarias, trátese de organizaciones civiles, trátese de cualquier colectivo. Parece que fuera ahorita un momento muy propicio para la llegada de su plataforma, de Por México Hoy. Porque efectivamente la gente está o estamos cansados, estamos tristes, estamos muy frustrados y desesperados y al mismo tiempo sabemos que queremos un cambio por una vía pacífica. Su plataforma habla de otra forma de gobernar, de otra educación, de otra cultura, de otra forma de hacer las cosas. Bueno, es que si seguimos haciendo las cosas como se han venido haciendo en los últimos 40 años, pues el resultado está a la vista. Más deterioro de todo tipo, económico, social, político. Más pobreza, más necesidad de migración, más dependencia económica del exterior. Tiene que haber honradez en los altos funcionarios, tiene que haber honradez en los círculos empresariales más importantes. Tiene que dejarse de lado todo lo que pueda significar efectivamente corrupción y tenemos necesidad de una economía que crezca. Tenemos necesidad de un mejor reparto de la riqueza, tenemos necesidad de crear empleo digno, bien remunerado, en fin, formal, con todas sus prestaciones sociales. Esto es a lo que se tiene que aspirar. Me parece que esta es una lucha fundamental más allá de lo electoral. Que lo electoral también será importante porque habrá que pensar, ya que lo tenemos casi a la vista, en que lleguen a los cargos públicos quienes tengan un verdadero compromiso con el país y con la gente. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo aprendemos otra forma de gobernar? ¿Cómo aprendemos? Mire, organizándonos, exigiéndole a quienes vayan a ser candidatos que tomen compromisos públicos. Esto no se puede forzar a nadie en decir, yo me voy a portar bien de aquí en adelante, pero en fin, por lo menos... Como propósito de año nuevo. Como propósito de año nuevo, pero en todo caso tiene que conocerse quién se está apoyando, cuáles son sus propuestas públicas, sus compromisos públicos, para también poder exigir cumplimiento, para también poder exigir rendición de cuentas. Por otro lado, bueno, yo creo que hay que pensar que muchos proyectos no son en fechas fatales. Entonces, no todo se va a resolver ni con la elección del 2018, ni todo se va a resolver providencialmente en el periodo de 2018-2024. Hay cuestiones que seguramente, y por el gran deterioro que tenemos en el país, que se van a resolver en más tiempo. Pero, pues hay que tratar de empezar a cambiar las cosas, no en el 18, sino ya en el 17 y lo más pronto posible. Decía, el principio es el principio. Así es. Y no estamos todavía heridos de muerte, pero sí estamos a un paso de ser... Muy golpeados. Desahuciados. Así es. Muy golpeados. Así es. Hay que actuar con urgencia, dice en su texto. Así es. Así es. ¿En qué estatus está esta plataforma? ¿En qué momento está? Mire, es decir, hay que empezar, por ejemplo, a cambiar la economía. Hay que empezar a fortalecer productivamente al país, en todos los sentidos, con una política de industrialización, con fortalecer la economía rural, mejorar los ingresos familiares, esto es indispensable. Yo creo que son dos caminos fundamentales, esto es el fortalecimiento productivo del país y el mejoramiento de las economías familiares. Me parece que estos son dos pasos que habría que empezar ya a dar y desde luego una decisión también para empezar a combatir ya la corrupción. Esta plataforma la escribió junto con otros ciudadanos. Este es un trabajo colectivo, desde ningún punto de vista es un trabajo individual, es un trabajo de mucha gente, de amigos, de compañeros de todo el país que estamos justamente planteándonos la necesidad de imponer un modelo de desarrollo totalmente distinto al que hemos venido teniendo en los últimos 40 años. ¿Es una posibilidad que usted encabece esta plataforma? Es decir, ¿puedo estar sentada frente a una posible vuelta de candidatura a la presidencia de la República? Miren, yo no estoy buscando ser candidato ya por cuarta vez, pero vamos a ver cómo vienen las cosas. Yo quiero pensar que lo importante no es aspirar a un cargo público, sino buscar por todos los medios posibles el cambio que el país está exigiendo. ¿Cómo puede sumarse la gente? ¿Cómo se suma a esta plataforma? Pues ahora sí que poniéndose en contacto con, en este caso, por México Hoy, tenemos una página en internet, ahí aparece ya por México Hoy.org y a partir de ahí conectarse con los grupos que están, y ahí los pondremos en contacto con los grupos que en diferentes partes del país están ya trabajando y ahora pues pretendemos en estos próximos meses realmente acelerar el paso para tener una mayor, más amplia y más sólida implantación en todo el país. Aunque la OEA quiere tener una mirada y estar pendiente de lo que ocurre a nivel nacional, surgió en Veracruz como respuesta a los desmanes que comenzó el gobernador Fidel Herrera y que continuó de manera muy ampliada y mejorada, Javier Duarte. ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz en la última década? Miren, pienso que es muy, muy grave. Esto es un saqueo al estado por miles y miles de millones de pesos. Esto que está sucediendo muy recientemente de encontrar fosas con centenares de cráneos, de cadáveres, pues todo esto sin duda alguna significa un muy, muy grave retroceso para un estado que tiene un enorme potencial de crecimiento y un enorme potencial para generar bienestar para sus habitantes. Es una desgracia y no solo del estado de Veracruz, sino yo diría una desgracia nacional que esto esté sucediendo o haya sucedido en Veracruz y desafortunadamente que no sea el único ejemplo que tenemos en el país. A mí me confunde mucho ver coaliciones PAN-PRD, por ejemplo. Siento que hay una parte tal vez muy ingenua mía que no comprende que la rebatinga por ocupar puestos importantes le gane a cualquier ideología y entonces se junten de una forma muy sospechosa para mí, muy extraña. Bueno, yo he sido crítico de ese tipo de acuerdos. Me parece que son totalmente contradictorios para los dos partidos porque me parece que son de un gran oportunismo y que no están cumpliendo ni uno ni otro con sus principios básicos. Más grave el que va a la cola porque se desdibuja totalmente y es muy poco lo que gana. Ganan algunos burócratas, si es que ganan, en el mejor de los casos, pero nada más. Y si no pierden credibilidad. Esa automáticamente se pierde y se pierde prestigio y se pierde toda posibilidad de recuperación. Su plataforma de Por México hoy llama a todo el mundo, incluidos en los partidos políticos. Por México hoy tienen cabida quienes militan en partidos políticos, quienes no militamos en partidos políticos, quienes participan en organizaciones sociales, quienes están por, yo diría, todos aquellos que estén por un cambio positivo para el país, un cambio progresista y democrático para el país. Yo soy actriz, me dedico a eso desde hace muchos años y pienso que el arte y la cultura siempre son un pulmón y un indispensable para sanar a la sociedad. ¿Usted tiene alguna relación con el arte? ¿Le gusta escuchar música? ¿Le gusta la pintura? ¿Le gusta...? El arte, la cultura son instrumentos muy, muy importantes para el desarrollo de una colectividad, de una nación, de un país. Es tanto el garantizar que todo mundo tenga acceso a las distintas manifestaciones del arte y la cultura, como que haya la posibilidad, sobre todo en las edades formativas, de que el niño, el joven y el adulto puedan participar en la elaboración de arte o en la elaboración de cultura. Me parece que es muy, muy importante, tanto para fortalecimiento social, de la cohesión social, como el propio crecimiento económico. Ingeniero, antes de despedirnos y agradeciéndole muchísimo estos minutos, hay mucho movimiento a nivel nacional y en particular en Veracruz buscando que haya más participación ciudadana para que un cambio político se dé y una forma diferente de vivir sea posible. ¿Nos haría favor de invitar a la gente a informarse y participar? A mí me da mucho gusto que existan organizaciones como la ONEA, la ONEA Nacional de Anticorrupción. Me parece que es muy importante la lucha que ustedes están dando desde Veracruz, pero también nacionalmente. Me parece que es muy importante que la gente se sume a este esfuerzo, que lo apoye, que lo apoye no solo de palabra, sino que lo apoye movilizándose, juntándose con quienes tengan propósitos afines y con quienes estén dispuestos a combatir la corrupción, que al final de cuentas es un mal que está dañando y erosionando todas las posibilidades de avance positivo en todo el país. Le agradezco muchísimo. Me siento muy, muy privilegiada de haber conversado con usted. Gracias, Karina. Gracias.